El 13 de mayo Vestida de blanco radiante cual sol Sobre una encina la Virgen Señor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A los tres niñitos a que los habló Lucía y Jacinta y Francisco Marzón A los pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacer penitencia, aseguración Por los pecadores la Virgen pidió El santo rosario constante rezar Y la paz al mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La Virgen bendita les pide guardar Secretos que al Papa debía contar Ave, 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 ave María Como una prueba de toda verdad El sol se estremece y todos correrán Ave, ave, ave María Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María